de los 27 millones y todas las semanas pasan por lo menos 2 millones de venezolanos por aquí y la federación de panaderos de Caracas le declaró la guerra al pueblo y tienen al pueblo haciendo colas pero por maldad ya tienen varios meses en eso y yo me he propuesto un plan especial para ganar la guerra del pan en Caracas y acabar con las colas de la federación de panaderos que son unos hipócritas, perversos y malvados pero no solo es en Caracas yo quiero llevarla a todo el país y yo quiero fundar por lo menos 10 mil panaderías artesanales en los CLAP, los consejos comunales y quiero que la juventud lleve ese proyecto para romper la dependencia del trigo aunque seguiremos trayendo trigo pero tenemos que romper la dependencia porque el trigo no se da en la tierra venezolana salvo en la tierra que dirige el pericopao el siembra trigo aquí, ustedes sabían, ¿no? ahora, esos proyectos yo encargo al ministro Mervi Maldonado encargo al brazo del Banco Bicentenario y a todos los fondos de desarrollo que tiene la República de Hidalgo para que hagamos el mapa vicepresidente ejecutivo hagamos el mapa y desarrollemos las panaderías integradas traigamos la maquinaria donde haya que traerla es muy sencillo pero es muy sensible porque le hacen la guerra al pueblo y el pueblo va a buscar su pan y le dicen, no hay o véngase a las 3 y hace una cola larguísima ¿para qué? para molestar al pueblo es una guerra y tenemos que ganarla y el que sigue en guerra bueno, hay que explicar la justicia vale, y tendrá que ir preso el que siga haciendo la guerra del pan al pueblo venezolano mano dura no permitan que se burlen del pueblo pero por un lado vamos golpeando a las mafias duro, duro, duro golpear duro a las mafias y por otro lado vamos construyendo lo nuevo lo nuevo a buen ritmo construyendo lo nuevo